La Compañera porque se está en corto a la visita, no tenga tiempo. Claro, especialmente Argentina. Para salir también. ¿Conocer? Ah, sí, que leo. ¿Conocer? Cuando se hace unos días a las invitadas, le digan que no sea la primera y última, sino que sea la primera y una serie sucesiva. Claro, claro.